Vamos a terminar esto en Efesios 2, perdón, no en Hechos, Hechos 19. Vamos a ver a Pablo cuando llega a Éfeso, hermano, esta iglesia, pues que en un principio, ¿verdad? Desde el principio ya habían parte de los creyentes de Éfeso, se habían apartado del primer amor, hermano, empezando a consentir con las obras de los Nicolaites. Entonces, si estás en una iglesia donde hay jerarquías, huye de ahí porque ahí no está Dios, hermano. Aquí hay funciones, hermano, pero no hay jerarquías. Y además no dejan fumar, hermano. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, este Apolos, hermano, pues poderoso en palabra, ¿verdad? Pero, pues también le faltaban dos, tres cosas de la revelación y se puso al corriente, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Después de recorrer las regiones superiores o del norte, ¿verdad? Porque no hay regiones superiores ni inferiores, hermano, sino septentrionales o del norte. Vino a Éfeso, a donde él había fundado ya una iglesia, ¿verdad? A donde en esta ciudad se adoraba, ¿a quién? A Diana, ¿no? Así es, a Diana de Éfeso, hermano. Y, hermano, pues como aquí, ¿verdad? Era un lugar de mucha idolatría. Aquí, ¿cuál es la Diana de México? La Artemisa de México, Guadalupe, la que según, según un indio, Juan Diego, vio. Bueno, hermano. Ok, hermano, también, ok. Ok, hermano. Y hallando a ciertos discípulos, ¿verdad? Les dijo, recibiste el Espíritu Santo. Esta es la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para Israel es la tierra, para nosotros el Espíritu Santo. Porque ya fuimos a Israel y no hallamos Pascua, al contrario. Luego, luego, beligerancia, hostilidad, hermano. Entonces, la tierra prometida es el Espíritu Santo y un día vamos a heredar la tierra con Cristo en el milenio. ¿Por qué te reciben de voluntario en Sajal? Pues también te reciben, porque ahorita vienen los cocolazos allá, hermano. Así es. Espérate, lo que pasa es que se ha detenido el asunto ahí en Siria y en Irak. Pero, hermano, después de Siria y Irak, pues, ¿qué sigue? Irán, Arabia Saudita y luego al final, ¿qué? Israel. Egipto ya lo tienen, ya lo tienen, ya lo tienen. Ok, la India también es brazo ejecutor, ¿verdad? Del bendito Cristo. Ok, todos los ejércitos de la tierra son de Cristo. Todo, todo, todo. La nieve, todo es de él. Ok, hermano. Todo, hermano. Además, creado por él. Pues no va a reunir a los reyes de oriente en Armagedón para que peleen contra él mismo y los va a destruir. Y quién mandó esa copa de ira para que secara el gran río Éufrates y el camino estuviera abierto para que los reyes de oriente vengan a congregarse, bueno, al sitio contra Jerusalén. Pues Dios mismo. Así es, Gog y Magog, hermano, finas personas, hermano, gracias a Jesús. Amantes del dragón. Amantes del dragón y del dinero también, hermano. Ok, hermano, y Gog y Magog está dentro de ti, de mi hijo. Échalo fuera. Ok, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo crees o cuando empiezas a hacer obras? Hacer obras. No, cuando crees, cuando crees. O sea, esta cuestión hay que robustecerla con Gálatas porque ahí se vuelve a hablar de este asunto. Se les dice a los Gálatas insensatos. Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por fe o por hacer las obras de la ley? Por creer, por fe, por fe, no por obras de la ley. Por obras de la ley te separas más de Dios. Ahora, por tus propias obras, pues peor, hermano. Porque si la ley de Moisés, justa, buena y santa, no nos acerca a Dios, pues cuánto menos nuestra ley mísera y mezquina. Ok, entonces, hermano, recibimos el Espíritu Santo por fe. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, estos estaban en la ignorancia total, hermano. Y es que, hermano, esto en la iglesia apóstata, principalmente en la iglesia católica apostólica. Remona. Ok, así es, hermano. Ok. Pues no hablan del bautismo del Espíritu Santo en lo más mínimo, ¿verdad? La iglesia evangélica sí habla, pero lo habla por obras. Dice, por obras lo vas a recibir. Ok, hermano. Pues estos en la ignorancia total dicen, pues nosotros ni sabemos que hay Espíritu Santo o si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Muy bien, ¿el bautismo de agua salva? No, no salva, hermano. Pero, hermano, también está la cuestión de que muchos dicen que si no están bautizados en agua, no se pueden salvar. Y también eso es falso, porque, por ejemplo, el ladrón, el ladrón arrepentido no estuvo bautizado en agua, no le dio tiempo. Y hay millones de casos de personas que, pues en el último día se arrepienten y no hay oportunidad de bautismo de agua. Sin embargo, se arrepienten y se salvan. Ok, pero también es cierto para los que creen que no, ya me bauticé, ya estoy salvo, falso. Bueno, y también aquí, hermano, que les gusta, pues, a ver, ¿cuándo hay bautismos? Espérame, hermano. Si esto no es, a ver, ¿cuándo viene? El bautismo lo hacemos cuando estamos arrepentidos. Si no estás arrepentido, no te bautices, porque vas a complicar la cosa y estás jugando con Dios. Si estás arrepentido, sí te exhorto a que te bautices. Y primero Dios, en diciembre, en el nombre tuyo, Jesús. ¿Va a haber posibilidad de ir al río? Ok, hermano, para que vivas en ese río todos los días. ¿Y va a haber agua caliente? ¿Va a haber agua muy caliente, cuate? Ok. Muy bien, por el Espíritu Santo. Ok, hermano. Sí, porque me anda que tú lo hagas. Ok, hermano. No tengas miedo, cuate. Gracias a Jesús. Ok, hermano, seguimos viendo esto. Y, hermano, ellos dijeron, ellos dijeron, pues, en el bautismo de Juan. Y, hermano, es necesario volver a nacer de agua y de fuego, ¿verdad? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, como tú y yo estamos en esta predicación. Arrepentíos o moriréis. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshúa, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí está entonces clara la fórmula bautismal correcta. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto es una aberración, hermano. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Son designaciones de Dios o títulos divinos. Pero el nombre de Dios es Yeshúa, Amashí, a Jesucristo. Y en ese nombre has de ser bautizado. Pero te digo, si estás bautizado en agua y no en fuego, pues no sirve de nada. Pero lo cierto es que dice la Escritura que primero se bautiza en fuego, en agua, y después llega el bautismo de fuego. Si seguimos adelante en las pruebas que el Señor nos pone, ¿verdad? Así es, así es, en la diaria santificación. Ok, hermano. Y habiéndoles impuesto, Pablo, las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y profetizaban, ok. Qué bueno que hablas en lenguas, pero todavía sigues juzgando al hermano. Y además hablar en lenguas no es criterio ni de tener el Espíritu Santo ni de ser un espiritual en lo más mínimo. Ok, hermano. La evidencia de que tienes el Espíritu Santo, pues es el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, el dominio propio. Y no hablar en lenguas, hermano. Ok, hermano. Pero bueno, se manifestó ahí el poder del Espíritu, hablando en lenguas, ¿verdad? Y, hermano, y profetizar. Y si estás predicando el Evangelio, pues estás hablando proféticamente, ¿verdad? El que habla del Evangelio, pues más en estos tiempos va a hablar de lo que viene, está por venir, la gran tribulación. Y lo que sigue después de la gran tribulación. Ok, hermano. Y sobre todo de la primera venida de Cristo, ¿verdad? Para recibir todo, pues comienza con la primera venida. Ok, hermano. Y habiéndoles impuesto las manos, hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Amén. Con denuedo hay que hablar. Con alegría, con júbilo, con ánimo, con brío, que da el Espíritu Santo. Por espacio de tres meses, repitiendo lo mismo, arrepentidos o moriréis. Básicamente lo mismo, ¿verdad? Como aquí, cada vez que nos congregamos, es la misma cantaleta, hermano. Yo a veces ya me canso, pero bueno, hermano. Para mí también es seguro oír lo mismo, porque yo también polvo y miseria de miseria grande, cuate. Ok, así es, porque el diablo quiere que olvidemos, ¿verdad? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero sea vuestra palabra sazonada, ¿verdad, hermano? Persuadiendo, hermano, con el poder del Espíritu. Pero, endureciéndose algunos, dejándose endurecer. ¿Quién nos endurece? El diablo. Para que no creamos. Ya, ya, ya. A veces cuando no puede con el Señor, pues va a irse contra el que te habla la palabra del Señor. Y lo va a tratar de descalificar. No, míralo. Habla de la palabra y fuma. Pues óyeme. No, ese no es de Dios. Y míralo cómo se viste. No trae saco ni traje. Corbata. Ni corbata. Todo mugroso ahí con los zapatos sucios. No se rasura. No se rasura. Ok. No trae mitra. Que le cae el diente. Ok, hermano. No trae solideo. Ok, hermano. Y endureciéndose algunos y no creyendo. Maldiciendo el camino. ¿Qué es lo que quiere el diablo, verdad? El camino es Cristo. Maldiciendo el camino. Delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos. ¿Por qué? Pues hermano, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Bueno, aprovechando el nombre de tirano, hacemos mención que hay un tirano dentro de nosotros, ¿verdad? Así es, hermano. Alguien que quiere dominar, someter a los demás y, si fuera posible, al mundo entero, hermano. Así es, hermano. Así continuó por espacio de dos años, pobre Pablo. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Porque vieron también el testimonio del Señor Jesús en Pablo. Por eso, hermano, si no ven el testimonio de Cristo en ti, aunque les hables la Biblia tres años seguidos, no van a creer, no ven el testimonio en ti. Y así a Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Milagros extraordinarios que hoy quiere hacer por medio de ti y de mí, hermano. Ahora no vayas a pensar que en el milagro de sacarse la lotería, hermano, o en el milagro de abrir el mar rojo, sino el milagro, pues, de que ya no te enojes con facilidad. El milagro de que ya no te masturbes. El milagro de que ya no te creas juez de los demás. El milagro, hermano, de ya no estar atrapado, pues, en todo lo que es el pecado. De tal manera que se llevaban a los enfermos de los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Pues sí, las corporales, muchas de ellas. Pero de qué sirve que ya no tengas enfermedades corporales si estás enfermo del alma. Y la iglesia apóstata, ¿qué vende? Sanidad corporal. Sí, orgullo. Bueno, sí, el producto de eso es orgullo, pero la iglesia apóstata te dice que Dios te quiere bendecir físicamente, terrenalmente, con dinero, con buena salud y con una familia muy linda, cuate, que todos sonrían, ¿verdad? Como las de las postales de la playa. Ok, hermano. Y que todos tienen coches. Y que tengas tu coche. Y si es posible, dos, porque ya no circulan los muy viejos coches, hermano. Ok. Y el diablo, no, pues, necesitas el coche, sino, ¿cómo vas a ir a predicar? Ok, hermano. Entonces, no te dejes engañar, porque la sanidad que cuenta, la más importante es la del alma. No vayas a Cristo, pues, hermano, para que te sanen de tu leucemia, aunque es válido, ¿verdad? Pero si ya después de que te curan de tu leucemia, pues, te regresas al mundo, pues, hermano, no sirve de nada. Ok, hermano. Como los diez leprosos, hermano, pues, solo uno volvió y empezó a obedecerlo. Ok. Y de tal manera que había tal unción en Pablo, pero esa unción que había en Pablo, pues, quiere hoy dártela, porque él dijo mayores obras que las que yo hago haréis vosotros, porque yo voy al Padre. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Perfecto. Pero el hombre viejo sigue adentro, ¿verdad? Sigue. Ok, hermano. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. ¿Es buen negocio? Claro. ¿Súper negocio? En los pueblos todavía se practica. Hace muy bien. Claro, hermano. Y tienen sus aplicaciones y aditamentos, su cruz, su esto, su el otro. Y, hermano, a ver, vengo a exorcizar al niño. Bueno, nosotros estamos echando fuera demonios todos los días con la mente de Cristo, ¿verdad? Nuestros propios demonios. Ok, hermano. Y estos judíos, exorcistas, profetas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Pero estos sí cobraban, hermano. Sí. Y se daban la gloria. Claro. Diciendo. Imagina. Observa la locura. Os conjuro por Jesús. El que predica Pablo. Pues, hermano, ¿cuándo así, hermano, van a hacer los demonios caso? Nunca. Ok, hermano. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, para que veas cómo sí conocen, hermano, los espíritus. Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Bueno, hasta saben quiénes somos nosotros, porque saben quién está en nosotros, Yeshua. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, ¿ves, hermano? Los demonios pueden mucho más que nosotros. No importa que tengas diez cursos de exorcismo en el Vaticano, hermano, o que sepas, hermano, los 72 nombres de Adonai, hermano. O que te sepas la cábala, no importa, sin el Espíritu Santo no hay poder sobre estos demonios. Y saltando sobre ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, estos exorcistas ambulantes. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, todos ellos, temor a Dios, el principio de la sabiduría, temor a Dios. Y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo, y quiere este nombre, hermano, ser magnificado. Él quiere magnificarse en ti, en ti, en este mundo. Y muchos de los que habían creído venían confesando, confesando, no dando diezmos, confesando que... No, hermano, el pecado, sus pecados, y ya luego la palabra, y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, el esoterismo, el ocultismo, el Feng Shui, los chakras, todo esto que pertenece al ocultismo, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y echa la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata, imagínate cuánto te has gastado en libros, para luego ir a rematarlos ahí al dos por uno, cuate. Ok, hermano, no sirven tus libros, hay un libro que no lo escribió ser humano alguno. Ok, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Está prevaleciendo poderosamente la palabra del Señor, la luz sobre las tinieblas que hay dentro de nosotros. Sí, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, porque en todas partes había fundado iglesias. Y enviando a Macedonia, a dos de los que le ayudaban, ¿ves? No lo hacía él solo como Moisés. Pablo entendía que era un cuerpo esto, y Moisés también lo entendió. Claro. Envió a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, unas controversias acerca de la doctrina del Maestro, como la que hubo, ¿verdad?, en el concilio de Nicea, con los bárbaros, ¿verdad?, que se tardaron como diez meses en dictaminar la doctrina trinitaria. Imagínate algo tan sencillo, les llevó meses y meses, porque lo complican. Ok, hermano, Dios es uno y punto, hermano. Ya Juan 10.30 nos lo dice categóricamente, yo y el Padre uno somos. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, hermano, idolillos, estampas de santos, que las cargan en sus carteras, las tienen en el espejo, en el baño, en la pared de su cama. Clavadas en el cuerpo. Clavadas en el cuerpo. ¿Qué es eso, hermano? Es un buen negocio. Es un buen negocio, claro, hermano. Ve a la villa, ahí, hermano, ves toda clase de, pues, artículos religiosos, hermano, paganos de miseria. Ok, pues este Demetrio, hermano, hacía templecillos a este ídolo de miseria, Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, con todo el gremio, ¿no? El sindicato, hermano, de hacedores de ídolos, así es. Así es, hermano. La Cámara Nacional, ¿verdad?, de ídolos, hermano, y de fabricantes de ídolos. Ok, hermano. Les dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Bueno, este de plano era cínico, ¿verdad? Ok, hermano, pero tú ya sabes que es riqueza, ¿verdad? Sí. Así es, hermano. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, Asia Menor, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Bendito sea este hombre. Los apartó de la idolatría, de la religión, del mal camino, de la universidad, hermano, porque también es un ídolo, ¿verdad? La sabiduría, la cultura, ok, hermano. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, hermano, ni tus hijos son dioses, ni nada, solo hay un dios. Y no solamente hay peligro de que este nuestro gran negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Y a quién venera todo el mundo, el mundo entero? Al diablo de Cuatro. ¿Solo la iglesia? No. ¿No le sigue? La iglesia es verdad. Ok, hermano, a la iglesia verdadera. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. ¿Ves, hermano, el diablo? Pues en este Demetrio, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Encendió un fuego. Sí. Y se hizo un tumulto, hermano. Ahí, en esta ocasión, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, hermano. Si quieres salir de la confusión, con Cristo. Confusión es Babel y el que hace su voluntad está confundido. Y si no estás confundido, lo llegarás a estar tarde o temprano. No vas a entender qué pasó. Creías que iba bien la cosa. De repente, hermano, se va a mostrar la realidad. La verdad, cae, hermano, por su propio ofeso. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Ahí está, hermano, aplicándose la prudencia, ¿verdad? Cristo mismo dijo, yo os envío, ¿verdad? Como ovejas entre lobos, ¿verdad? Por tanto, sed prudentes y ser también sencillos. Ok, hermano, la analogía de la serpiente y la paloma. Ok, unos, pues, gritaban una cosa, otros otra. Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Como casi siempre pasa en los tumultos, ¿verdad? Les llegas y les preguntas, bueno, ¿tú qué vienes? No, pues, me trajeron. Así es, me trajeron, me acarrearon, me dieron un... Así es. Bueno, ¿y a quién? No, pues, no sé. Ok, hermano. Así es, así es. Vine por la cubeta. Ok, hermano. Porque, ok, hermano. 33. 33. Ok, hermano, la playera. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por dos horas, grandes Diana de los Efesios. ¿Ve qué situación, hermano? ¿En qué peligro estaba la vida de estos hermanos? Con puro fanático, loco, hermano, es como que te vayas ahorita a predicar ahí a la villa. Bueno, en la villa está protegido porque es DF, pero ¿qué te parece que te vayas a la Nueva Jerusalén, en Michoacán, hermano, a predicar, hermano, solo? Pues, hermano, te linchan, nos lincharían en tres segundos. Aquí en el Estado de México, hermano, hay varios lugares donde si pasas, así es, hermano. Con la cuella. Ok, hermano. Con la cuella. Ah, también, ok. Ok, hermano. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana, que de la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Bueno, este fue enviado de Dios para calmar los humos, ¿verdad? Diciéndoles, bueno, cada alguien sus creencias. Y, pues, hermano, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, aunque tú y yo, ¿verdad? Estamos muy lejos de acusarnos unos a otros. Sabemos que hay un acusador que ya fue desechado. No te dejes acusar más por tu conciencia, hermano. Ok, hermano. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Dios bendiga, hermano. Ya después seguimos. Vamos a dar gracias, hermano, porque nos sacó de la adoración a Diana de los Efesios, de Guadalupe, de México. Bueno, Padre Celestial, bendito Salvador, gracias por esta comida y esta bebida bendita, Señor, nutritiva, espiritual, Señor, que fortalece, que robustece y que nos da, Señor, pues una esperanza remarcada, Señor, Señor, aumentada, Señor, por cuanto, bendito Dios, todopoderoso, gracias por el ejemplo, Señor, de Moisés, bendito Dios, para que, Señor, no queramos, Señor, tener, pues la primacía en todo, Señor, la supremacía en todo, Señor, ser el primer lugar. Todo esto no proviene de ti, maestro, somos un cuerpo, una iglesia, somos una familia, somos hermanos y hermanas, y a cada uno y a cada una has dado diferentes talentos, diferentes dones, diferentes minas, Señor, para que la multiforme sabiduría que hay en ti sea hoy, pues dada a conocer y manifestada por medio de tu cuerpo, Señor, tus redimidos y tus redimidas. Gracias a ti, a Mashiach, Yeshua, por tu sangre preciosa alcanzamos esta paz, esta justicia, esta libertad, Señor, que tú quieres que la cuidemos y que no permitamos que Satanás nos las arrebate, Señor, sino que viviendo en guerra y en juicio, vivamos en victoria, Señor, día por día, no más, Señor, solo por hoy, Señor, viviendo en tus obras, Señor, que no nos has prometido vida larga, sino una vida eterna que es muy distinto, Señor. Nuestro amado Yeshua, gracias por los hermanos que hoy traes, pedimos que haya crecimiento, Señor, en las almas de esta palabra, que los hermanos y las hermanas se rindan, nos rindamos ante ti y empecemos a vivir, Señor, en vida nueva, en el poder de tu resurrección, en tu amor, en tu vida, y en esta esperanza, Señor, en esta promesa de vida eterna, Jesús, que tú nos das, Señor. Gracias a ti, Yeshua, aquí estamos. Gracias por el alimento espiritual, también gracias por el alimento terrenal y la ofrenda económica que mandas, Señor, para que sepan ellos, Señor, que es de ti para ellos, Señor, y es para tu gloria. No lo son, no es para mí, no es para ellos, es para tu gloria, Señor. Bendito el nombre todopoderoso, el nombre sobre todo, el nombre Jesucristo, amado Maestro Yeshua. Amén. Amén, lindoroso. Varones de Dios, gracias.